Bueno, bueno, aquí estamos en un video más para todos ustedes Gracias por estar con nosotros, siempre en cada uno de los videos Y fíjense que, bueno, este video lo vamos a hacer porque Se nos olvidó algo bien importante del video que ustedes vieron del agradecimiento La verdad es que, como ustedes vieron Permítanme la guitarra Pues sí, como les decíamos ahí Que se nos había escapado algo bien importante Sucesivamente, como surgió todo nuestro Bueno, el conocimiento que ustedes fueron teniendo de nosotros Y al mismo tiempo también agradecer ahí Que se nos olvidó, no lo habíamos escrito ahí A la amiga Liz Que ya nos ayudó para lo que fue ventanas Pero estamos hablando de vidrio, lo que es vidrio Pasó el aire Porque pues los balcones fue la otra amiga Entonces, las ventanas Entonces ahí fue la amiga Liz Que compartió con nosotros esa bendición Y ahí saliendo el arquitecto, mire Sí, es que andaba ahí un poco como habíamos estado ahí Haciendo limpieza Entonces Y bueno, así es que muchísimas gracias A la amiga Liz Porque compartió con nosotros Yo le gustó para que lo amaren A mi tica ¿Cómo se lo va a mantener amarrado? ¿Cómo se lo va a mantener? Cabal Yo le agradezco Esperando 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 la sorpresa Así que sí, agradecerle mucho pues a la amiga Liz Por lo de las ventanas también Y eso no había quedado Y yo le dije a Caviezo Caviezo, no nos acordamos de anotarla Porque para anotarnos así Lo que ella nos ayudó Era que fue el campello, afinado Y después ella Todavía me dice No, pues yo voy a correr ahí con el gas Por eso yo lo voy a apoyar en eso Y ahí fue que ella nos apoyó Como de la ventana Así que agradecele también, ¿verdad? Y era una disculpa ahí Era una disculpa ahí Porque no la habíamos mencionada ahí Y miren Así es, vaya Entonces, este Queremos ser breve, ¿verdad? Breve Así es Entonces, porque tenemos algo que hacer todavía más por ahí Y mencionar Vaya La otra parte bien importante que les decía es que Se nos escapó Bueno, todos los que dieron el video allá De la creciente más grande Del año Invierno pasado Sí, a lo mejor El día de 2022 Ajá, 2022 Y pues sucesivamente allí estaba la perrita En el puente Algo Bueno, una amiga me decía Y se les olvidó esto Me dijo Y sí Le dije Tienes razón, la verdad Porque Pues muchos nos conocieron a través de ese video Que se nos viralizó bastante Y pues hay muchas personas Que por la perrita Son amantes de los animales Por ella Nos conocieron Nos fueron tomando el cariño y el aprecio Y De igual manera A La amiga Violeta también Que ella pues estuvo bien de cerca Ahí Mandando para la comida Medicamentos Bueno Incluso la otra amiga de ella Se me escapa el nombre La verdad Pero bueno Este Sí pues Cuando le damos al Chivo Peps Entonces Ajá Ellas nos ayudaron también ahí Y amiga Liz también Que mandó para comida Ajá Rosa me parece que se llama la otra amiga La otra amiga ¿La que mandó como aquí no está por comida? No No La que ayudó Ajá Para esa Ajá No sé si es ella O es la otra Ajá La que se unió con ella Sí yo realmente Se me ha escapado el nombre Mi amiga Violeta Pero bueno Ya ella sabrá Que Pues nos dirigimos a ella Agradeciéndole también Pues por todo eso Que ella El buen sentir también Para los animalitos Así Y también ahí A través del chino Que nos trajeron ahí comida Pues también para ellos Sí Porque ese video Lo vieron muchas personas Ya su escritora Verdad Que el chino Venía allí Ayer Así es Y ella quisiera mandarles Una pregunta Que es de que muchas personas Verdad Se identificaron Por todo lo que la perrita Pasó Verdad Así es Así es Pues ahí La verdad De que Ese video Bueno Esos videos que grabamos Ese día Sin querer queriendo Como dijo el chavo Porque Nosotros ya habíamos estado Allá En el río Y nada pues Nada Chiquitillo El río Ajá Y Nelson Por allá Como lo teníamos Allá arriba Él nos avisó Bajo otra Dijo Nos avisó Ahí Y bueno Y que Salimos Verdad Y que nosotros Digamos Ya había bajado Y de allí Pues que Nosotros Fuimos yendo A cerrar el puente Y seguía lloviendo Ajá Y seguía lloviendo Y fue cuando El caso Pues nosotros Como el río Estaba más pequeño La perrita Ahí estaba Y nosotros Ahí la dejamos Nosotros No Le espantamos No la ríamos Porque No Que está pequeño No llega hasta arriba Y verdad Si terminando de pasar Cuando fue el colazo En la grada De la De la Más grande Que venía Y ese es el peligro De que uno vaya pasando Con el río Imagínense No Te levantas De un solo No Ah No lo notas Verdad Entonces Así es que Una bonita experiencia Que tuvimos esa vez Pues a través de Como dicen Pues Dios Hace las cosas Porque si A través de La vida Que arriesgó La perrita Pues Muchas personas Lo conocieron Ajá Si cabal Ajá Pues si Que hoy Está con nosotros Acá la perrita Así que Recalcando todo eso Gracias ahí A todas las personas Que desde ese entonces Nos conocieron Y nos siguen Ahí Y que han estado Compartiendo la bendición Con nosotros Con los animalitos Este Y con otras personas También Así que Todo eso Se les agradece De corazón Y no se vayan A ir Digamos No se nos vayan A alejar Porque va a venir El video Otro video También a continuación Ahí Les vamos a dar Les vamos a dar El video Que por ahí Estaban pidiendo Ajá Del tour Por los cuartos De Los traviesos Ajá Y las traviesas Así es que No se lo vayan a perder Porque vamos a ver Porque vamos a ver De que forma Están ubicadas Las camas A ver A ver Quien Y este Vamos a Vamos a dejar Quizás Allí A Quizás A que nos comenten Quien Tiene Un primero Un segundo Y un tercer Y un cuarto Lugar En Ordenado El cuarto Ahorita ya nadie Se va a mover Esto está ahorita Lo estoy diciendo ¿Verdad? No, no, no No, no No, no Así es que Esto pues Lo agarro así De sorpresita Porque No, pues No 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 Vaya Es que Ahí explicando No, ahí explicando En la combinación No se me vayan a A sentir Un poco Allí No, pues La combinación No está bien No No Simplemente No ordenado Allí Quiero que me comenten No está ordenado De todas formas No, pues Sí Allí van a calificar Este Me gustó El regulano Que tenía Me gustó El regulano Ahí que nos comenten Así que Mi gente El de este día Está acá Gracias por ver He estado acá No se me vaya a perder El otro Bendiciones Para todos Bendiciones Bendiciones